Hola, un saludo a todos amigos y amigas de Belladonna. En este vídeo estoy supremamente feliz porque quiero hablarles de mi segundo hijo, de mi segundo libro. Y como vieron en el título, quiero hablarles un poco acerca de las temáticas que van a encontrar en él que están enfocadas hacia el herbalismo mágico. Es el primer tomo de una serie de libros en los que vamos a estudiar paso a paso las distintas temáticas que conforman el estudio de las propiedades mágicas, esotéricas, energéticas que presentan las plantas y cómo reconocerlas para potenciar nuestras prácticas mágicas y nuestros preparados herbales. Ahora bien, comencemos hablando acerca de qué vamos a encontrar en este primer tomo. En este primer tomo vamos a hablar específicamente de las correspondencias herbales, cómo identificarlas. Si aún no sabes qué son correspondencias herbales, te cuento un poquitito. Las correspondencias herbales son aquellas que nos permiten identificar qué energías de tipo mágico están actuando dentro de los espíritus de cada planta. Quiere decir que energías afines en cuanto a planetas, energías y género están presentes dentro de nuestras plantas. En el capítulo 1 lo que vamos a encontrar es una introducción acerca qué es el herbalismo mágico, los principios y la historia del herbalismo mágico. En el segundo capítulo vamos a encontrar las distintas correspondencias en cuanto a astros, género masculino, femenino, correspondencias en cuanto a los elementos y algo especial que van a encontrar en cuanto a esto es la influencia de los planetas transpersonales sobre las plantas, es decir, Plutón, Urano y Nécturne. En el tercer capítulo que tiene como título comenzando el camino vamos a hablar acerca de cómo hacer cuando cortamos una planta, qué debo hacer cuando las compro, cómo consagrarlas, cómo realizar el secado, qué es un libro de sombras herbal, cómo bendecir ese libro de sombras herbal, cómo etiquetar las hierbas, el despertar de los espíritus de las plantas. En el cuarto capítulo van a ver las correspondencias de las distintas fases de la luna y qué hierbas utilizar para mis prácticas mágicas asociadas a esta fase. Y en el quinto capítulo vamos a ver la correspondencia de distintas plantas asociadas a deidades, a dioses de los distintos panteones. Vamos a tener una serie de preparados relacionados a la dualidad, a los astros, a los elementos, a las fases lunares y a deidades, es decir, es un libro súper completo acerca de las correspondencias herbales. Es decir, si quieres adentrarte al mundo mágico de las hierbas, conocer y tener un contacto más fuerte con los espíritus de cada planta, te recomiendo tener este libro en tu biblioteca. Si deseas adquirir el libro, ya sea en formato digital o en físico, te cuento que está disponible en las tiendas virtuales de Amazon y Smashwords. En la descripción voy a estar dejándote los links de compra para que puedas adquirir tu ejemplar. Como siempre, te agradezco por estar en el canal, estar viendo nuestros videos. Te mando un fuerte abrazo, un besito y nos vemos hasta la próxima. Gracias.